Música Chicos, bienvenidos a este nuevo tema de la clase de evaluación y control de procesos empresariales. Es el tema 2, allí vamos a trabajar los tipos de control. Entonces vamos a hablar de tres principales tipos de control. Tenemos control preliminar, que es el control que realizamos a nuestras empresas antes. Antes de iniciar todo nuestro proceso, vamos a establecer qué controles se le van a hacer a todo el tema de nuestra organización. Luego viene el control concurrente. Es un control que hacemos durante el desarrollo de nuestro proceso. A todos los procesos tenemos siempre que hacerles un control y ese es el control concurrente durante la operación. Y tenemos el último control, que es el control de retroalimentación. Entonces allí que miramos los resultados. Qué resultados obtuvimos, si fueron buenos o malos, si correspondieron a nuestros objetivos trazados desde el inicio. Y vamos a establecer qué control se va a hacer para mejorar esos resultados. Listo, ahora vamos a hablar de los procesos, el proceso de control que tiene cuatro fases. Cuatro fases. Entonces, la primera, establecer estándares de actuación. Entonces, es decir, establecer los objetivos que queremos lograr. La segunda, medición de los resultados reales. ¿Qué queremos hacer? Medir los resultados que obtuvimos a través de realizar ese proceso. Y luego comparamos que en nuestra tercera fase, esos resultados de la fase anterior, los resultados obtenidos, los comparamos con los resultados que esperábamos en principio. Y como cuarto, adoptar medidas de acciones correctivas. Entonces, a través de esa comparación de resultados, si son buenos o malos, determinamos qué acciones correctivas vamos a tratar en nuestra organización. ¿Sí? Para que ya luego esos resultados alcanzados, si sean lo que esperábamos al inicio. Vamos a hablar de las áreas de control en las empresas. Entonces, tú puedes generar controles en tu organización de acuerdo al área. Entonces, tenemos producción. Entonces, en producción, ¿qué vamos a controlar? Entonces, todo el tema de la calidad, los costos, cuánto tiempo nos demoramos en producción, el tema de inventarios, nuestras operaciones productivas, el tema de mantenimientos y el tema de control de desperdicios. Todo lo relacionado a la producción, nosotros siempre lo podemos controlar por diferentes métodos. Área comercial. Entonces, ya vemos ahí el control de ventas, publicidad, costos. Área financiera. Allí tenemos control en cuanto a presupuestos y el tema de costos también. ¿Sí? La área financiera es una de las que más debe ser controlada en nuestro proceso o en nuestra organización. Recursos humanos. Es fundamental el tema de recursos humanos que nosotros todo el tiempo estemos controlando. Entonces, tenemos control en salarios, control de las vacaciones de las personas, control de cómo desarrollan su proceso, que eso ya se llama evaluación de desempeño y ya lo vamos a abarcar. Entonces, evaluación empresarial. La evaluación empresarial es una herramienta que nos va a permitir a nosotros determinar el grado de madurez o evolución en el que se encuentra nuestra organización. Todo a través del proceso de control, vamos a evaluar cómo ha sido. Si nosotros tenemos un buen control dentro de nuestra organización, nos vamos a dar cuenta al final de la evaluación que los resultados son buenos. El tema del control y la evaluación van muy de la mano y son súper importantes que los tengamos en cuenta durante el desarrollo de todos nuestros procesos. Desempeño y evaluación de desempeño, que es la parte final de este tema. Vamos a hablar evaluación de desempeño, va directamente relacionada al tema de recursos humanos. Entonces, una evaluación de desempeño es un proceso en el cual nosotros, como empleador, como jefes, vamos a evaluar cómo ha sido el desempeño de todos nuestros colaboradores. Entonces, para ello existen diferentes métodos y que vamos a poder establecer y vamos a poder revisar todos los métodos de evaluación de desempeño. Los tenemos en la presentación para que los revisen. Es importante realizar la evaluación de desempeño a nuestros colaboradores porque es la que nos determina cómo están, cómo han realizado su trabajo, si lo han realizado bien, si no han realizado bien su trabajo. O si es una persona que ese perfil de ella no va para el cargo en el que está, si no hay que reestructurar. Entonces, esa evaluación nos da muchas herramientas a nosotros como organización para que podamos seguir mejorando. Cualquier duda o inquietud que tengan acerca de los temas que vimos en este video, con gusto les atenderé. Por favor, estar pendiente de los recursos que les suba para el tema, estar consultando y estoy dispuesta a responder todas sus inquietudes. ¡Gracias! ¡Gracias!